Hola, hoy vamos a hacer una coreografía de step, van a ser 4 bloques con un comodín al final para que luego al quitar ese comodín nos queden todos los bloques unidos, todo a derecha y todo a izquierda. Cuando lo tengamos unido y completo y lo hagamos con la música va a parecer en algún momento como que pierdes la música, como que no vas con la música, pero al terminarlo entero todos los bloques a derecha e izquierda comprobarás que sí va con la música, son 4 bloques de 22 tiempos cada uno, a derecha e izquierda muy equilibrados y trabajan los dos lados exactamente igual. ¡Vamos a por ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 Comenzamos por el primer bloque. partimos de tres básicos y una rodilla. Tres básicos y una rodilla. Los vamos modificando los básicos. El primer básico lo modificamos haciendo un cambio de pies. Un, dos, tres. Giro. Rodilla. Pasamos de este. Piel por detrás. Abajo. Rodilla. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cadera. Lo tenemos ya. Última vez. Cadera. Rodilla. Segundo bloque. Parte también de los tres básicos. Los tres básicos. Rodilla. Rodilla. Vamos modificando los dos primeros básicos con un cha-cha. Otro cha-cha. Básico. Rodilla. Cha-cha. Cha-cha. El último básico lo modifico por pisar dos veces. Rodilla. Bueno, vamos a ir con el pie detrás. Pan. Pan. Cha-cha. Otro cha-cha. Otro cha-cha. Tendré el bloque. Tres básicos y una rodilla. Y lo vamos modificando en la siguiente ya. Aquí vamos modificando el primer básico. Cha-cha. Piso. Cha-cha. Y rodilla. El primer básico. El primer básico es un cha-cha. El segundo básico se da un cha-cha. Cha-cha. Rodilla. Cha-cha. Cha-cha. Esquaz. Cha-cha. Rodilla. Cha-cha. Esquaz. Cha-cha. Y lo vamos modificando un poquito más Estaríamos en esta esquina Y lo pasamos por allí Por delante del step Con la derecha, por delante Y haremos el cha-cha Squash Cha-cha Rodilla Ahora por este lado Un bloque más y este empieza diferente Básico, tres rodillas, básico Empieza al revés Básico, tres rodillas Y básico Lo vamos modificando Squash Talones Y básico Squash Modificando las rodillas Por talones Dos Tres Y básico Vamos modificándolo Vamos modificándolo más El squash aquí en la esquina Vamos a hacer Squash Squash Talones Y el básico Y el básico Y el básico Squash A la vez Y el básico Lo modificamos un poco más Squash Y el básico Vamos modificándolo más Y el básico Y el básico Y el básico Es el último básico, al igual que todas las rodillas finales de cada bloque, son comodines que luego se quitarán para unir todos los bloques y que quede la coreografía unida y bonita en esas rodillas y ese último básico. Ahora vamos a unir todos los bloques quitando esa rodilla de comodín y ese último básico final también que es un comodín, uniéndola y creando una coreografía que sale a derecha y sola te lleva a hacer lo mismo a la izquierda. Vamos a probar, primer bloque. Y aquí en vez de hacer rodilla, que era el comodín, lo quitamos y seguimos con la segunda parte, con el segundo bloque. Es decir, el cha-cha. Y aquí en vez de hacer rodilla, nos vamos con el tercer bloque que era el cha-cha, desplazamos. Cha-cha. 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 Aquí terminaba ese tercer bloque. Y vamos a por el cuarto bloque que era el squash y los talones, recuérdalo. Squash, talones. Y el básico que era como de que lo quitamos. Y ahora saldría todo al otro lado. Lo hacemos seguido. Chau. 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 Sí, en el último bloque que ha pasado, hacíamos el cha-cha por este lado, pero ahora al unirnos nos queda siempre, ¿eh? Cha-cha por esta parte de aquí, tanto si lo hacemos a la derecha como a la izquierda. Bueno, lo voy a repetir una de más y lo dejamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!